Arenero. Estas arenas del Santa Lucía sí que son arenas. Y las aguas andan siempre entre las piedras. No conocen el barro. Además dan de beber a una ciudad. Perico deseaba irse un día a aguas abajo y conocer bien el río. Lo que se dice bien. Porque un río debe tener cosas para ver que no se acaban nunca. Lo piensa ahora que está paleando arena llenando la carreta para ir al pueblo. En el cauce lento se levanta una suave niebla. Los bueyes alientan un vaho que asciende en la amanecida. El fueguito carrero calienta la pava ennegrecida. Vuelan rectos hacia el cielo los aguateros y las tijeretas cortando con golpes de cola las últimas estrellas. Hay arena más fina en el mar, le dije un día. El mar, él no lo había visto. Pero conocí a un hombre que viajó por él. Nunca le había hablado de las arenas del mar. Le llevé un puñado un día. La miró y dijo simplemente Esto no es arena, es polvo. No ensucie las manos, pero no es arena. Arena es esto. Levantó del río un puñado. La extendió en la palma de la mano. Se puede poner en la boca. Es dulce y fresca. Paleaba y paleaba Perico. La mañana comenzaba a levantar árboles contra el sol que estaba creciendo tras el bosque. El mar sería lindo, pero no tenía árboles. Los barcos no eran sino carretas. No necesitaban caminos para viajar. Y terminaba. Mi padre, que era carrero, iba así por los campos. Las estrellas lo guiaban. Él será arenero toda la vida. Le gusta mucho el río, las arenas, los árboles. Cuando a uno le gusta una cosa y puede serlo, no precisa más. Todo es lindo. La mañana y la tarde. ¿Y el mediodía? Guardar bajo las arenas una sandía y luego partirla y comerla y beberla mientras arden las cigarras en el talar crespo y gris. Y la noche, hay un rato en que el río no canta. Oye, creo que el agua se queda quieta y no va a ningún lado. Oír esto es lindo. Es más lindo que oír los ruidos. Claro, oír el silencio tiene que ser lindo. Y sacar arena de donde se debe sacar. No es cuestión de sacar y sacar. No. Hay que sacarla que el río no necesita. Y para esto hay que conocer bien el río, que es una cosa viva y está en su cauce como un cuerpo vivo en el aire y se va por donde necesita ir. Y Perico hace en la vida lo que desea hacer. Va por ella como un río por la tierra. Cumple su misión con respeto de sacerdote por su religión. Pero él no sabe esto. Lo hace así porque él también tiene arena dulce y rubia en el fondo. Perico es como un río.